Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estamos aquí en Five Nights at Freddy's 4. Espero que les guste mucho este video porque la verdad, vení unos sustos y bueno, ya no les esparle yo más. A ver, vamos a ver por aquí lo que debemos hacer porque no sé, aquí están los peluches, la cama, todo, el peluche nos vigila pero todo bien y hay día que venir a la puerta. Bueno, mañana es otro día. En ocho uno, vamos allá. Tengo mucho miedo de este juego, yo sé por qué lo eligieron y justamente es por esa razón, porque a ustedes les encanta ver el terror. ¿Y por qué no es otra cosa? ¿Se imaginan que me matan a Nightmare Bunny? Súper gracioso. Pero nosotros vamos a intentar pasar esta parte y la verdad espero hacerlo, tengo mucho miedo y creo que a estos les temen la luz. Así que pues vamos a alumbrar y creo que cuando alumbremos tenemos que cerrar la puerta rápido, según es lo que yo entiendo. Es que no me pasaron ninguna recomendación, yo no sé cómo pasarme el juego. Nunca vi un tutorial de cómo hacerlo o un gameplay, nada. Simplemente lo estoy jugando. Y creo que lo voy a poder hacer en la primera ya que le ayudé a mi hermano a hacerlo y pues lo hice. Así que no puede estar tan difícil, solo me apareció los cositos esos de Freddy atrás de la cama y fue todo. Pero vamos a estar bien. Es solo un juego, no es un paro. Así que vamos a seguir alumbrando las puertas, el armario y la cama porque es lo que se debe hacer. Y creo que el tutorial es simplemente te aparecen los botones ahí y en letras que no voy a leer porque pues yo ya lo hice. No creo que sea necesario. Así que vamos a continuar con esta noche de terror que puede salir aquí. Y recuerden, si quieren ver o opinar qué juego quieren que haga, o si quieren que continúe aquí en este juego porque solo voy a grabar la primera noche, no voy a estar media hora aquí. Entonces pueden ir al video donde les pregunto y comentar o bien pueden comentar aquí y se tomará como si fuera en el otro video. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero la verdad es que se me facilitaría mucho si comentaran en el otro video, pero pues claro que es más fácil para ustedes aquí. Y la verdad no es que me tome mucho tiempo. Así que ustedes lo pueden hacer por donde ustedes quieran y al parecer el tutorial no se acaba. Pues vamos a esperar a ver lo que hacemos, ¿verdad? Lo único que me espero es asustarme. Así que vamos a continuar con miedo, claro. Y aún no se queda el tutorial. El tutorial dura mucho y aquí sigo prendiendo y apagando luces. No cerro muchas puertas porque pues no veo ninguno. Y pues vamos a continuar, ¿verdad? No nos podemos rendir hasta terminar la noche o llevar dos intentos de la noche. No hay que estar intentando mil veces la noche uno. Si no funciona la noche uno, pues ya ni modo. Pero ustedes ya tienen los fails, ¿sale? O sea, ustedes ya podrían ver. Así que vamos a continuar. Ya son las 3 a.m. Y ya se acabó el tutorial. Así que seguimos con un poco de miedo. Porque ya no nos aparece nada. Ok. Nightmare Bunny nos mató. Hay que ver en la diapositiva. Pero nos mató. Eso es la verdad. Nightmare Bunny nos mató. Pero nos mató. Y es divertido decirlo porque en el inicio del video dijimos que sería muy gracioso si Nightmare Bunny nos matara. Y mira qué pasó. Justamente cuando se acabó el tutorial. Pero de verdad no mal el hombre. Según yo tenía su oportunidad al cerrarle. Bueno, en esta parte vamos a ver más veloz porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero de verdad no entiendo por qué me mató. Si simplemente no me dio oportunidad de cerrarle la puerta simplemente me mató. O tal vez es cerrarle la puerta y luego alumbrar para asegurarse de que ya se fue. No sé, ahorita voy a leer el tutorial escrito que tiene ahí. Porque al parecer no era lo que yo pensaba y me mató. Pero también me mató Nightmare Bunny. Nightmare Bunny, terror. ¿Por qué me mataste? De verdad. Le vamos a comentar ahí en un video. Le vamos a decir por qué nos mató. Sí, pero con cuidado. A ver. Estoy viendo porque obviamente vamos a estar con miedo después de eso que nos mató. Porque nos mató. Y muy feo nos mató. A ver. Aquí en esta puerta tengo mucho miedo de pasar. Pero pues sí se puede. A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, no había nada. Creo que va a ser después de que termine el tutorial. O sea, no puedes hacer nada ahorita, ¿no? Espero que no. Espero. A ver. Aquí, revisamos, revisamos. Ay, no. Da miedo. Tengo que revisar esa puerta donde apareció Nightmare Bunny. Y luego está Nightmare Chica, Nightmare Freddy, Nightmare Foxy, Nightmare Freddy, ¿ya lo dije? Bueno, creo que ya. Pero no he dicho Nightmare Bunny, según yo. Bueno, y luego en Halloween, Nightmare Mangle, Nightmare Tet o algo así. Y creo que Nightmare Ballon Ball también están. Esos son como unos ocho, nueve. No llevo la cuenta. A ver. Es que tengo miedo, de verdad. Creo que sí hay que leer esa información que tenemos ahí. Porque, este, no quiero morir otra vez porque se quedaría sin el video donde yo lo hago. O sería otro día y, pues, no los quiero decepcionar. No, 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 no. Eso no, está bien. A ver. Pero con miedo seguimos. Pensaba que iba a ser a la primera. Pero, este, pues, al parecer no. Y, bueno, a ver. Listen, carpool, if you hear anything, pues, creo que si escucho sonidos, lo debo de, de, este, cerrar la puerta. Si no escucho, nomás al hombro. ¿Verdad? Sí, ¿no? Es lo que decía. Breaking es sonido, ¿no? Sí, Breaking es, este, no sé. A ver, déjame traduzco. Ya traducí. Breaking es sonido, este, no, sonido no. Es respiraciones. Entonces, si escuchamos que alguien respira, yo creo que cuando nos vamos a esa zona, le cerramos. Si no escuchamos, simplemente alumbramos. Así que, oídos bien puestos, ¿eh? Oídos bien puestos. Ahora, es donde comienza lo difícil, porque ya son las 3 a.m. Y en las 3 a.m. ya empiezan a atacar en la noche 1. Por lo que me doy cuenta, mira, 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 en los cositos esos. Los cositos. Los vamos a llamar los cositos. Y aquí aparece Foxy. Ese, sí. A ver, a ver. Aquí no hay ningún cosito. Cuidado de que aparezca alguien por las puertas y... Cuidado. No hay nadie, no hay nadie. No hay respiraciones. A ver, aquí no hay nadie. Va, 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 va. Acá, mira, el osito. El cosito, el cosito. A ver. Revisando, porque si no revisamos, van a aparecer. Yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé. A ver, vamos a revisar por aquí. No hay nadie. Y vamos a revisar por acá, en el armario. No hay nadie. Vamos a... Aquí, mira, mira, los cositos, los cositos. Eran dos, eran dos cositos. A ver, aquí no hay nadie. Espero que no aparezca nadie, porque no quiero matarme. No hay nadie. Es que está tensa la cosa, está tensa. A ver, el armario, no. A ver, en la cama, el cosito. Claro, claro que sí, el cosito. A ver, acá. Pues aquí no hay nada, al parecer. Espérate. Escuché algo. Bueno. A ver, vamos a venir acá, porque la cosa está... No quiero morir, excepto por Nightmare Bunny. Es el único que vale. A ver, por aquí no. Solo dos horas. Mira, los cositos, una hora más. Listo, terminamos. A ver, por aquí... ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? Eran unos ojos, eran unos ojos. Yo ya me asusté, yo ya me asusté. ¿Por qué estoy repitiendo las cosas dos veces? Y lo repito. A ver, bueno. Cuidado, cuidado, porque ahí ya estaba uno. ¿Se imaginan que era otra vez Nightmare Bunny? Díganme si esos ojos son reconocibles y si los reconocen de quiénes son. Porque quiero saber quién estaba a punto de matarme y no lo hizo porque lo alumbré. Hay que ver las cosas buenas, pero ya quiero que acabe esto. No quiero que me maten. Y espero sobrevivir. Solo falta menos de una hora. Menos de una hora. Falta menos de una hora. ¿Por qué no termina esto? ¿Por qué? Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Por fin. Por fin. Sobrevivimos a la noche uno. Después de que nos mataran. Pero son las seis. Se terminan. Se terminan. No. No son sueños. Son este. Creo que alucinaciones. Eso es una teoría buena. Pero. Este. Ya. Por favor. No son sueños. Son muy reales. Son muy reales. Pero no son tanto como me imagina este Evan Afton. Son como digamos. Creo que son maniquis. O maniquis de estos. Mira. Nos sigue vigilando. Ahí. Bueno. Vamos a explorar. Ajá. Over there. A ver. Este. Over there. Es por acá. No hay. Les prometo que medio que me asustó. Me asustó más los nightmares la verdad. Este niño ya es más fuerte que esto. Los asustan diario en los nightmares. Fun with purse trap. Ajá. Os friend. Os purse out. O sea que es. O sea que usemos la luz. Lo voy a alumbrar hasta que se acabe. Los. Este. 85 segundos. No quiero que se mueva. Y quiero que estos. Le temen. Así que. Si se puede. Solo son. Este. Unos segundos. Espero que no corra así. O que corra para un lado. Y luego que no. Lo veamos. Y cosas pasan. No quiero. Yo no sabía de esta parte. Yo pensaba que purse trap. Nos ayudaba. Porque según yo era bueno. Y era el único que no le temía. Este. Evan Afton. O era Fred. No me acuerdo cual era. Bueno. Vamos a alumbrarle. Ustedes se creen. Que se mueva. O que no. O que si. O. Que nos mate. O que pasemos estos. Este. Segundo. Que ya son menos de un minuto. Este. Tengo miedo. La verdad. Tengo miedo. Y. Espero. Que funcione. Esto. Y. Se imaginan. Que nos matan. En el último instante. Que salte como Foxy. En el SNAP 2. ¿No? No. Pero. Este tiene unas patitas chiquitas. No creo que pueda saltar tanto. Pero. Pues así. No. Tenemos. Menos de 30. Este. Segundos. Bueno. Ahora menos de 20. Claro. Y. Pues. Literalmente. Falta muy poco. Este. Vamos a fijarnos fijamente. En. Brunch Trap. Porque. Si no. Ah. Too bad. Muy mal. Lo hice muy mal. Pero sobreviví. ¿No? Bueno. Aquí ya terminamos esto. Porque la verdad. No quiero. Continuar con el juego del terror. Así que adiós.